El pasado fin de semana de nueva cuenta en la comarca lagunera se registraron varios acontecimientos que alertaron a la población. En primer término, en el boulevard Miguel Alemán y González de la Vega del municipio de Gómez Palacio se localizó en el interior de un automóvil tipo yeta que se encontraba estacionado frente a un centro comercial, el cuerpo sin vida de un joven de 22 años quien respondía al nombre de Ernesto Chávez García, a quien se le apreció heridas cortantes en su superficie corporal. Por otra parte, fueron encontrados sin vida cuatro personas, dos hombres y dos mujeres dentro de un automóvil en el ejido El Guarache, perteneciente al municipio de Lerdo. Dentro del automóvil color blanco tipo Spirit marca Chevrolet con placas de una pafa, en la cajuela se encontraba un hombre aún no identificado y una mujer quien respondía al nombre de Ana Cruz García Gómez de 35 años. Y en el asiento trasero se localizó a un varón que se encuentra en calidad no identificado y una mujer quien respondía al nombre de Gabriela Campirano Castañeda de 27 años. Las cuatro personas se les apreciaban impactos de bala en la región del cráneo. Y por último, autoridades dieron a conocer el hallazgo de una persona sin vida en la carretera que conduce del ejido Nazareno de Lerdo a la altura de la calle Niños Héroes de la colonia El Guarache. El hoyo exceso presentaba heridas por arma de fuego y fue identificado como Miguel Ángel González Reyes de 28 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido Villa de Guadalupe de la ciudad de Lerdo, Durango. Así de esta manera cierra el fin de semana con la ejecución de seis personas en la comarca lagunera.